Mirá que lo van a estrenar hoy aquí. Mirá, me encantó. O sea, dos guitarras, te va a encantar. Y también tenemos al director de... Yo puedo hacerlo esta mañana Yo puedo hacerlo sin pensar Yo puedo darte las caricias Que transforman en delicia Tus corazones vanidad Pero corazón, no sé cómo decirlo Corazón, sé cómo empezar La razón me dice que el instinto Es como pirotito a la hora de amar Yo quiero estar en tu ventana Y que me encuentres por azar No sé, tú y yo un fin de semana Que se quemen nuestras ganas En la hoguera al final Corazón, no sé cómo decirlo Corazón, no sé cómo empezar La razón me dice que el instinto Es como vino tinto A la hora de amar Corazón, no sé cómo decirlo Corazón, no sé cómo empezar La razón me dice que el instinto es como vino tinto a la hora de amar Corazón, no sé cómo decirlo, no sé Corazón, no sé cómo empezar La razón me dice que el instinto es como vino tinto a la hora de amar Es como vino tinto a la hora de amar Es como vino tinto a la hora de amar ¡Buenas cosas! Chicos, muy buenos Pero ahora yo me quedé como la duda ¿Cómo es como un vino tinto a la hora de amar? Traducímelo Federico, es que en realidad tiene una doble lectura Claro, no la caso La idea fue escribir la canción y que cada uno la adaptara a su experiencia Por eso yo te pregunto, ¿cuál es tu experiencia? ¿De qué te gusta el vino tinto? Sí, tiene las dos experiencias La positiva y la negativa Puede estar bueno, por un lado, porque como que afloja y seca la cosa Y también puede ser un desastre Bien, porque todos los temas, viste, cuando hablan del amor y ponen, te ponen el champagne Y el vino tinto está bueno, me gustó Muchas gracias Me gustó, porque es distinto, es diferente, está bueno Escrita por Federico y le quiso dar ese perfil, ese vino mío, digamos Claro, está bueno Chicos, bueno Ahora voy a charlar con ustedes, pero quiero decirle a la gente que ellos son dos guitarras Y es el grupo que más actuaciones han hecho Eso es increíble Federico Píriz de Aries y Germán Arteaga del vino tinto De cáncer Bien, bien, me encanta Me deja que dé los astros y después...